Como sabéis, la táctica es importantísima, es lo que va a hacer que con los mismos recursos técnicos ganes más partidos. En pádel llevamos bastante tiempo en los que, bueno, os recomendamos cosas, en mi caso, por ejemplo, te puedo recomendar aspectos jugadas a nivel táctico, pero es cierto que detrás, como sí sucede en otros deportes, no hay todavía esa base científica de haber realizado estudios, de haber analizado estadísticamente cientos y cientos de partidos y poder sacar conclusiones bajo un prisma o un respaldo un poco más científico. En este sentido, ya empezamos a tener los primeros artículos, las primeras notas que empiezan a arrojar información que me parece clave, así que os voy a pedir un favor, compartid este vídeo con todas las personas que podáis, creo que el pádel ahora mismo tiene que ir subiendo estos peldaños, de hacerse más profesional, de poder compartir toda esta información de aquellas personas que están dedicando su tiempo a estudiar el pádel desde otro prisma y que creo que arrojan una luz que vais a ver que más o menos ya podíamos esperar, pero que ahora tenemos el respaldo de haberlo podido estudiar. El primer aspecto que vamos a abordar es el saque. Vais a ganar el 70% de los juegos que hagáis sacando, de media, ¿vale? Esto, como os digo, esto es lo que han conseguido estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en primer lugar, que valoreis bastante el hecho de si vais a empezar sacando o si vais a empezar restando, porque lo más normal será que tu rival lo consiga mantener. Así que en ese sentido, bueno, lo primero y lo más básico es que sacar es una ventaja. Creo que nadie se va a sorprender de esto, pero bueno, sí que hay una correlación que, como os digo, el 70% de los juegos al saque los vais a ganar. La parte que considero fascinante es que los dos primeros puntos de cada juego realmente son claves en la consecución del mismo, la consecución de este juego. Estamos hablando siempre desde el punto de vista del sacador, ¿de acuerdo? Y el estudio lo que nos dice es que si estamos sacando y nos colocamos 30 a 0, tenemos un 90% de probabilidades de ganar ese juego. Ojo, que un 90% es una auténtica barbaridad. Por ese motivo, creo que merece la pena, cuando empezamos a sacar, tomarnos bastante en serio el primer punto y el segundo punto al menos, y esto pasa por jugar con primer servicio, esto pasa por tratar de presionar, tanto con el primer servicio como con la primera volea, y de ponernos con ese marcador favorable de 30 a 0. Como os digo, los números creo que son lapidarios, o sea, 90% de probabilidades en el caso de que empecéis 30 a 0. Como te decía, creo que merece la pena que seamos muy conscientes de que llegar a ese marcador, de llegar a anclar ese 30 en nuestro casillero en el inicio, pues realmente os va a ahorrar mucho sufrimiento posterior. Fijaos ahora que si sacando nos ponemos con 0.30, el porcentaje baja al 35%, es decir, como arranqueis, típico juego que arrancas mal, te pones 0.30, tienes un 35% de probabilidades de ganar ese juego, es decir, el restador, cuando estáis restando, si eres capaz de ponerte 0.30, tendrás más de la mitad de probabilidades, tendrás un 65% de probabilidades de llevarte ese juego. Fijaos qué importante es, cuando estáis restando, conseguir ganar los dos primeros puntos de ese juego, o es una situación, jugando con punto de oro, que desde luego es magnífica. El siguiente momento del marcador, anclaje o foco, como lo queráis llamar, que quiero que tengáis, son el 15 iguales y el 30 iguales. Cada vez que llegamos al 15 iguales o al 30 iguales, son puntos en los que hemos de parar y ser muy conscientes de que si ganamos el punto y nos colocamos 30 a 15, el porcentaje va a variar radicalmente comparado con ponernos 15 a 30. Y esto, de alguna manera, también es clave para el momento en el que estamos devolviendo, cuando estamos jugando al resto, porque los números realmente son aplastantes. Si consigues anotar en tu casillero de 15 iguales y ponerte 30 a 15, es decir, si ganas en ese 15 iguales, consigues 30 a 15, tendrás un 80%. Se ha demostrado que el 80% de las veces, esa pareja gana el juego. Y sin embargo, en el caso de ponerte de 15 iguales a 15, 30, hay solamente un 48%. Es decir, si conseguís al resto poneros 15, 30, tenéis más opciones de ganar ese juego como restadores que como sacadores. Me parece fantástico el hecho de poder ponerte un objetivo a corto plazo, es decir, en ocasiones, y aquí va un poco la parte mental estratégica, en ocasiones estamos pensando en romper el saque de nuestros rivales para llevarnos el set, o simplemente nos han roto ellos a nosotros y tenemos que hacer el contra-break. Parece muy grande, parece como subir el Everest, el hecho de decir, voy a ver si les rompo el servicio, pero sin embargo, me resulta mucho más sencillo ponernos el objetivo de ganarles dos puntos, porque el hecho de ponernos o bien 0,30 o 15,30, en ambos casos tenemos más probabilidades que los sacadores, bueno, ya os digo, es un poco en los grandes números, ¿no? Pero en el caso de que consigan ponerse 0,30 o 15,30, el restador ya tiene más opciones de ganar ese juego estadísticamente que el sacador, por lo tanto, me parece súper potente la idea de entrar a la pista y pensar al resto un objetivo muy claro. Voy a ganar el primer punto o, si es posible, después de ganar ese primer punto, voy a ganar otro punto más. Tenemos que conseguir llegar o al 15 o al 30. En el caso del 30 iguales, es un poco lo mismo, pero todavía con mayores probabilidades. De 30 iguales, ponernos a 40,30, es decir, ganar el punto en 30 iguales, hace que pasemos a tener un 85% de probabilidades de ganar ese juego sacando, es decir, ganando el 30 iguales y poniéndonos 40,30. Sin embargo, en el caso de perder ese juego en 30 iguales y ponernos 30,40, tenemos menos del 40% de probabilidades de ganar ese juego, es decir, que tiene muchas más probabilidades de ganarlo el restador. Por lo tanto, como os decía, el 30 iguales todavía es un momento más drama, es un momento que, si bien no es un punto de oro, lógicamente, porque el punto de oro nos jugamos más, pero tiene mucho que decir este 30 iguales. Así que yo os diría que cuando llegamos a ese 30 iguales, sobre todo yo creo que esto es clave al resto. Si consigues anclar un 30 iguales, ojo, porque tienes muchas probabilidades de poder hacer ese punto de oro, porque aparte entra en juego también la parte psicológica del miedo. Uno sabe que del 30 iguales, si comete cualquier pequeño desliz, se coloca 30,40 y son dos bolas de quiebre, en el caso de estar jugando con punto de oro, que yo creo que cada vez más el jugador amateur utiliza el punto de oro, y realmente te pone la tesitura de que te cambia la manera de jugar y te mete cierta presión. El siguiente aspecto que se ha analizado es el número de golpes, de intercambios, el rally, cómo de largo es el rally en cada punto, y sobre todo, quién gana con mayor probabilidad, el sacador o el restador en función a esto. Se ha determinado y se ha estudiado que cuando el punto es corto, es decir, 4, 5, 6 intercambios de pelota, hay una mayor probabilidad de que ganen ese juego los sacadores. Sin embargo, a partir de que ese punto empieza a alargarse, a partir de los 7 a 15 intercambios de pelota, esto ya cambia radicalmente, y de hecho empiezan a tener muchísimas más opciones de ganar ese punto los restadores. Probablemente, uno de los ingredientes que hace que esto sea posible es el número de veces que consiguen ganar la red los jugadores al resto. Yo creo que se entiende que cuando los puntos son cortos, cuando hay un buen saco, una buena primera volea, el jugador que está al resto no tiene la oportunidad, punto número uno, ni de nivelar ese juego, y hay una desventaja a favor del sacador, y segundo, tampoco tiene la oportunidad de plantear algo como para subir a la red y poder atacar. Ya os digo que habría que también involucrar en este aspecto la velocidad de la pista, es decir, pistas más rápidas, pistas más lentas, o valorar también si hay juego outdoor o indoor. Pero en este sentido creo que es clave y muy sencillo de extrapolar a vuestro juego. Equipo, tenemos que conseguir, cuando estamos al resto, que los puntos duren lo máximo posible, y esto es un ejercicio que hacemos con los jugadores profesionales constantemente, ¿no? Si el jugador que está al resto consigue pasar cuatro veces la pelota, o cinco veces la pelota sin que los rivales se lo hayan ganado, gana el punto. Pues yo creo que esta sería la mentalidad que tendríais que tener cuando estamos al resto. Hay que intentar pasar la pelota al menos cinco veces por encima de la red, hay que intentar darle la oportunidad a nuestro rival que está sacando de fallar la pelota porque tenemos más probabilidad de ganar los puntos en el resto conforme el rally se hace más largo. Y da igual si nuestro rival nos sigue ganando los puntos al saque. Lo que hay que intentar es que el punto siga durando, 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 porque la estadística nos dice que si conseguimos hacer con bastante frecuencia o con toda la frecuencia posible puntos largos, vamos a tener mayor probabilidad de ganar ese juego y, lógicamente, el partido, porque ya sabemos que al menos debes romper una vez por set, digo al menos porque también te lo pueden devolver, pero creo que es clave el poder tener en la cabeza una idea bien clara de qué es lo que estamos buscando. Y equipo, lo que estamos buscando es alargar el punto cuando estamos jugando al resto y al saque, tratar de presionar. Esto no quiere decir que tires cualquier cosa, sino que te va a convenir que los puntos sean cortos cuando estás jugando al servicio. Ya os digo, luego hay que ver la casuística personal de cada partido, ¿vale? Pero entendamos un poco las cifras que nos arrojan estos estudios para vuestro beneficio. Como os decía en el inicio, yo os agradeceré enormemente si podéis compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Tenéis, ya os digo, más información aquí debajo sobre la universidad, sobre el estudio que han realizado. Me parece que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Están haciendo muchos más estudios que ya os iré comunicando. Me interesa un montón que me digáis si os ha gustado, si os ha resultado interesante, si es lo que esperabais y vosotros ya pensabais que estos serán un poco los resultados que obtendríamos si hacíamos un estudio. Y ya os digo, ojalá que el padel siga creciendo y que sigamos teniendo todo este tipo de apoyos para los entrenadores y jugadores que creo que hará que se siga desarrollando. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.